No es un triciclo, es una sola rueda que no puedo recordar cómo es que se llama la imagen que pude percibir Y hay ahora algo de diversión, un objeto que usan lo de esta raza Dicen que juego para la falta de atención, la misma que tú tienes y no te enfrentan en tu casa Y voy con una lupa para ver tu foquita lento, porque es diminuto y bruto y yo lo veo en este momento La verdad que rimo con el tiempo, la lupa en la hormiga la quema, el luce con el viento Y me equivoco y la batería ahora se te acaba, mientras voy como dura, se pegando el duro gal, bombo La verdad que voy rápido como si fuera alguna bala y no se me acaba El primer objeto, yo voy a ignorarlo y el jurado puede descalificarlo El primer objeto tuyo fue peine, fue demostrarlo, pero el principal motivo del peine es saber usarlo Ahora si, te hablo claro, es bella, tengo líricas que no son cínicas, bajo al centella Si lanzas de pana que te atropella, rescata, tú hace rato llorabas por una botella Pero soy tercero hielo porque yo a ti te torturo, soy mortero, certero y así lo prosigo Siempre te obligo, esto es un napicero, para que escribas las rimas a ver si puedes conmigo Siempre te convido porque yo sueno cero, te voy a matar porque este es mi terreno Si quieres te lanza que sueno como un truedo, ahorita me viste, me ven aquella que eso es veneno Te voy a hablar claro, pero mi nivel encaja, tú no te rebajas, solamente haces paja Lanza lírica, pero ninguna encaja, me pongo vinculares para no escuchar a tu paja Voy a hacerlo así, esto se arremete, van cuatro pero hace rato me quedaban siete Moraleja, el resultado es igual soquete, si no sabes de esto entonces para que te metes Te participo que no participo, sino que yo soy el bohemio Hablando de competencias, algunos jurados que ponen no tienen criterio Mi respeto para lo verdad que en esto si son serios Y para los contrincantes que me den la buena batalla que en el hemisferio Si, 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 yo no te anticipo, si te notifico, participo Igualito así me siento cualcito Yo soy un estereotipo, pa' mi tu eres un prototipo En resumen no asume la victoria de este chico De este equipo hermano, pero tu hablas del estereotipo Pero en el estereo pego mano y siempre te complico La mano va directa siempre donde apunto El asunto es que se la pegué justo en el pico En el pico, pero yo no me limito Al contrario, a diario, psicario, yo compito Te voy a matar con lo que pero recito Porque siempre que te lanzo yo improviso y recito Quieres rapear contra mi guanabí, pero de pana que no me quito Suena muy duro en estereo, pero en estereo Tus refuegos son tu Se te enreda la lengua porque no puedes liberar el doble Que me molesto como le estoy cometiendo Porque lágrimas te siguen exhibiendo Como yo le he cometido al viento Como le estoy bajando el desperdicio que tu querías hacer Pero no puedes conseguir el talento que te sigue pintando En este momento loco, chupo, dale, le sigue Yeah, 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 yeah Cierra la boca, pupilo, que por tu estilo Porque aquí yo te disquilo y así te desvilo Si quieres ser pana que te lanza, yo corto cualquilo Porque veas que duro, yo aliquilo pupilo Si quieres rapear contra mi, eso es todo lo que equivale Querías hacer ese doble tempo y la tienes y neto Nada te sale, nada te sale, pero te vale Sin doble tempo, no me habilitate Las cuales muy males, hermano, a ti te sale Por eso te sigo matando con los instrumentales Hablando de males, yo siempre les parto Te robes el tempo, te quedaste pegado, payaso No ves como sencillamente te das en el fracaso Como sencillamente tu luna sigue siendo un bocato Yeah, el tempo para cualquier punto es regalado Y casi saben que si se exceden ellos quedan descalificados Entonces yo contra ti no tuve que haber lanzado Conseguirte tú mismo, te jodiste solo tarado ¡Tiempo! 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 ¡Gracias! Jurado, ya tenemos una decisión Bueno, jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa a reggae! ¡Aplausos! Apaga y quita el abrazo ¡Gracias! ¡Gracias!